Es momento de la frase profunda de Ludwig Ovalle ¿Por qué los perros le ladran a las bicicletas? ¿Alguien sabe por qué? ¿Saben? No es porque avancemos Le ladran porque no las pueden alcanzar Y por eso nos están ladrando No nos van a alcanzar Mejor póngase a trabajar Que le va a pasar lo mismo de aquel que nos guiñaba el ojo ¿Fue parte de alguno de ellos? Por favor, no se enoje Gracias por su colaboración Para Noticiero Guatevisión, Ben Ken Chin y Otto Ángel